Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Hola, andate, no me importa que asegure una foto tuya Total, vos no sos nada para mí Yo me voy a olvidar de vos Y a mí no me importa Total, me va a importar que se vaya Ay, no Yo sé que me tengo que olvidar de vos Pero te juro que no puedo Mira, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? No, estaba descansando un ratito Está divino el día, ¿no? Para... Vamos, va ¿Estás bien? Sí ¿Qué es lo que estabas persiguiendo exactamente? Nada, ¿por qué? ¿Qué? Y esa foto de León que acabo de ver La has encontrado por casualidad ¿León qué? No me había dado Claro Alguna pan, imagínate Parece que le cayó Ah, venía volando Porque me salió volando Sí, sí, claro Vos necesitas una charla de amigas Urgente Vale, entonces yo me voy Que tengo que seguir componiendo el tema Suerte, ¿no? Suerte, suerte Le hablaremos Chao Yo no... No sé cómo voy a ser Para olvidarme de... De esta persona Sí, eso Bueno, yo tampoco Pero vamos a tu casa Y lo pensamos juntas ¿Eh? ¿Qué te parece? Vamos 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 Vamos